Adoro ese hospital, pero más que adorar al hospital, los adoro a todos ustedes, porque todos ustedes son el equipo, son la familia rosbelliana. Y solo quiero decirles, nuestro trabajo aún no termina, tenemos mucho por delante. Juntos, levantando la cabeza, la cara en alto, vamos a salir adelante, vamos a luchar por el bien de nuestros pacientes. Solo imagínense lo que hemos logrado en un par de años, los cambios que le hemos hecho a esa institución, no me refiero físicamente, sino la atención al paciente. Cierto, hay muchos errores y falta mucho por hacer, pero juntos hemos logrado mucho en poco tiempo. Imagínense lo que juntos vamos a lograr de aquí en adelante. Así que gracias, unámonos y sigamos luchando. No me queda más que agradecer a la Secretaría de la Paz por haber pensado en nosotros, Hospital Roosevelt, en este honor tan grande y agradecerles mucho por pensar en nosotros. Nuestra obligación es servir al prójimo y por ello nos están dando este honor. Muchas gracias. Y por último, pues, dedicarle este honor, este reconocimiento a mi familia, a ustedes que siempre han estado ahí, a quienes están acá, ustedes saben, a los que están allá. Gracias, familia. Esto es por ustedes y para ustedes. Muchas gracias a todos.